El fin de semana el arzobispo de San Salvador advirtió que el país podría estar al borde de un estado fallido por no resolver la violencia e inseguridad. Sin embargo, esta opinión no es totalmente compartida por el Fiscal General de la República. Yo no opinaría que en este momento estamos al borde de un estado fallido. Lo que sí hay son síntomas o elementos que nos podrían llevar a eso. El tema de que la sociedad esté amenazada constantemente con un tema de inseguridad es un síntoma fuerte. Tenemos algunas situaciones complejas de la sociedad misma, como son los hijos matando a sus padres, los padres violando a sus hijos. Hay un montón de síntomas de descomposición social, lamentablemente. Otro que no comparte la postura de Escobar Alas es el ministro David Munguía Payés, quien además de defender las políticas de seguridad del gobierno, no descarta que las declaraciones del arzobispo fueron mal interpretadas. Hoy estamos teniendo un promedio de nueve homicidios. En el 2016 teníamos promedio de 22 homicidios al día, es decir, que ha habido un avance. No obstante eso, todavía hay mucho trabajo que hacer. El fiscal considera urgente y necesario que el próximo gobierno adopte medidas para revertir el rumbo. Si persiste más, hay un nuevo gobierno, no toma cartas en el asunto, en trabajar en la prevención y todo esto, podría llevarnos a estar cerca de un estado fallido. Por otra parte, el jefe del Ministerio Público cuestionó la reserva que impuso corte plena a la deliberación de la solicitud de extradición contra el expresidente de la República, Mauricio Funes. Yo respeto mucho la decisión de los señores magistrados, pero no creería que en un tema de orden judicial de ese tipo no le veo por qué una reserva. El exmandatario enfrenta dos procesos judiciales por corrupción, uno por el desvío de 351 millones de dólares de casa presidencial y otro por supuestamente ofrecer dádivas al exfiscal Luis Martínez a cambio de no ser investigado. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.